Ronaldinho ya fue considerado el mejor jugador del mundo, y todos ya lo saben, pero además de tener habilidades con la pelota, el crack es un empresario, que invierte en diferentes áreas, y muchas personas se preguntan, como, y en que el astro gasta su dinero, y ustedes ya saben, nosotros les vamos a mostrar, pero antes de iniciar con el video me gustaría invitarte si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete, y activa la campanita de las notificaciones, y no olvides dejar tu like al video para ayudarnos, entonces, te suscribiste y dejaste tu like al video, genial, ahora si, podemos iniciar con el video, así es la lujosa vida de Ronaldinho, Carrera profesional, nacido en 1980, en la ciudad de Porto Alegre en Río Grande del Sur, Ronaldo de Asís Moreira, es un ex jugador de fútbol, que tuvo mucho éxitos en los campos con varios equipos, desde la infancia Ronaldo mostró su interés por este deporte, hasta que se incorporó al gremio en el Sub-17, su habilidad de rescate y de pase, pronto hizo que el futbolista sea anotado por otros equipos, por ejemplo estuvo en el París Saint Germain, en Barcelona, en el Milán, en Flamengo, Atlético Mineiro, también en el equipo mexicano Querétaro, y por último en el Fluminense, jugando por la selección brasileña, el apodado como el Brujo, vivió grandes momentos y fue ampliamente aclamado por los espectadores, Ronaldinho participó en la quinta victoria del país en la Copa del Mundo del 2002, y no es de extrañar que Ronaldinho haya ganado dos títulos como el mejor jugador del mundo, un legado que llevará con él toda su vida, con su retiro del campo de fútbol Ronaldo, actualmente es un empresario que tiene varias fuentes de ingresos pudiendo vivir una vida llena de muchos lujos, inmuebles de lujo, Ronaldinho es una persona con muchos amigos, a quien le encanta unir al grupo para hacer una barbacoa y pasar una velada en su residencia, pero él no tiene solamente una propiedad, en realidad tiene una cartera con decenas de propiedades, unas de las mansiones más famosas del Brujo, se encuentra en Río de Janeiro, en unos de los barrios más caros y bonitos para vivir, la residencia de 3.500 metros cuadrados, ya fue en una ocasión anunciada para alquilar en la web de ventas inmobiliario Airbnb, durante la Copa del Mundo en Brasil, lo que nos dio la oportunidad de conocer un poco más de su interior, para el alquiler vacacional, el costo diario del inmueble fue de 1.500 dólares, según algunas fuentes esta impresionante mansión estaría valorada en 1.5 millones de dólares, otra propiedad que es de Ronaldinho, se encuentra en su ciudad natal, Porto Alegre, en Río Grande del Sur, la casa es de más de 4.000 metros cuadrados, con piscina y un campo de fútbol, y está dentro de un condominio cerrado, pero lastimosamente no hay muchas informaciones sobre esta propiedad, todo indica que tiene otra gigantesca propiedad en la misma ciudad, donde celebró su cumpleaños número 41, otra residencia del jugador se encuentra en Belo Horizonte, lugar donde recibe amigos, para disfrutar de algunas músicas y relajarse en la piscina en los días más calurosos, en la época que estaba en el equipo de Barcelona, Ronaldinho, también adquirió una mansión en España, según algunas fuentes afirman, que mantiene esta hermosa casa para vacaciones, y estas son solo algunas de las propiedades que es de Ronaldinho, ya que él es un gran inversor en la industria inmobiliaria, se especula que el futbolista tiene más de 50 propiedades, entre ellos un sitio de 8,9 hectáreas en una isla en Puerto Alegre, colección de autos, como la gran mayoría de los futbolistas exitosos, a Ronaldinho le gustan los autos de lujo, en una conversación grabada con Lucas Foresti, reveló los autos que ya pasaron por su garaje, durante el periodo en que vivió en España el futbolista tenía un Hammer H2, un vehículo de gran porte estilo militar, con un motor V8, este robusto vehículo puede ser encontrado en el mercado de autos usados por cerca de 40 mil dólares, antes de salir del Brasil para ir a jugar en el Paris Saint Germain, él comentó que tenía un Audi convertible, un auto deportivo que alcanza los 350 kilómetros por hora, la versión más nueva y la más completa de este auto está a la venta, desde los 65 mil dólares, al volver al Brasil adquirió un Chevrolet Suburban, espacioso y confortable con un motor V8, capaz de soportar hasta 8 personas, este vehículo estaría costando unos 67 mil dólares, ya unos de los autos más caro y querido con el cual el jugador ya fue visto, es un Bugatti Baydon personalizado, un lujoso vehículo que llama la atención por donde sea que pase, este deportivo es capaz de alcanzar los 400 kilómetros por hora y puede ser encontrada en el mercado por 1.9 millones de dólares, ya en los viajes el brujo suele alquilar autos de lujos, por ejemplo durante algunas temporadas como el mismo Ronaldinho suele mostrar en sus redes sociales, un Ferrari 488 que cuesta aproximadamente unos 350 mil dólares, un Lamborghini Aventador de 500 mil dólares. Estilo de vida Ronaldinho vive una vida muy buena fuera de la curva para la mayoría de las personas, teniendo dinero suficiente para vivir experiencias únicas, cuando se trata de viajes por ejemplo, ya tuvo la oportunidad de viajar en innumerables lugares, y claro, hospedándose siempre en los hoteles más lujosos, un lugar que al parecer le encanta al exjugador, se trata de Dubai, en este lugar él se hospedó en un lujoso hotel de 5 estrellas, en el Palacio Versace, un palacio de arquitectura italiana del siglo XVI, que ofrece impresionantes lujos, en este lugar existen áreas desde los 1500 dólares diarios. Otro hotel en el que ya se alojó también por ahí, se trata de Nicky Beach, un lujoso hotel con vista al mar, que tiene una infraestructura contemporánea, los alojamientos en este hotel varían mucho, dependiendo de la época del año puede estar a partir de los 4500 dólares. Y por último, el más caro de los hoteles que Ronaldinho se haya quedado en Dubai, es el Five Pumps Jumeirah, considerado uno de los más lujosos de la región, donde ciertamente el jugador se divirtió bastante. En este hotel existe suite lujosos que pueden estar a partir de los 6000 dólares por noche, pero eso es muy poco comparado con lo que el exjugador gasta para divertirse. Todo el mundo sabe que le encantan las fiestas, pero no se engañen. Ronaldinho, también es una persona que gasta su dinero ayudando a otras personas. Él es una persona a quien le encanta ayudar a los demás. Por ejemplo, ya participó en varios eventos de acciones caritativas. Uno de sus logros, por ejemplo, es la creación del Instituto Ronaldinho, que se dedica al incentivo de deporte para niños necesitados. Además, él también es socio de la UNICEF. Otro ejemplo de caridad, es la donación de su anillo con las marcas de su carrera para una asociación de caridad francés, el cual será subastado. El dinero recaudado será reinvertido para ayudar a los niños de escasos recursos. Negocios. Más allá de tener una impresionante habilidad con la pelota, Ronaldinho es un empresario que posee fuentes de ingresos en varias áreas. Por ejemplo, él ya tuvo su propia línea de relojes deportivos, contando con puntos de ventas exclusivos en los Estados Unidos. También una línea de vino, que lleva su nombre, en sociedad con la productora de vino Cardela. Pero sin dudas, una de las mayores apuesta del brujo es el mundo de la música. Además de haber lanzado algunos trabajos ya, está invirtiendo más para seguir lanzando más trabajos. También posee una grabadora y un estudio en Belo Horizonte, llamado Tropa del Brujo. Otra fuente de ingreso del crack son las publicidades. A lo largo de su carrera él ya fue el chico propaganda de grandes marcas, como por ejemplo, Nike, Gatorade, Honda, Pepsi y varios otros más. Ya en su página de Facebook él tiene más de 50 millones de seguidores, y en Instagram tiene más de 59 millones de seguidores, donde aprovecha también para hacer publicidades, logrando así aumentar más y más sus ingresos. Fortuna. Ronaldinho durante los 17 años de su carrera como jugador profesional, logró acumular una gran fortuna con los altos salarios en los diferentes equipos que estuvo, y eso sin contar sus otras fuentes de ingresos. Para que tengas una idea, según algunas fuentes la fortuna del exjugador de fútbol llegaría a los 100 millones de dólares. Además Ronaldinho en la actualidad sigue trabajando con varias marcas con las publicidades, lo que le ayuda a seguir aumentando cada día más y más su patrimonio. Gracias. 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 Gracias.